Es la denominada Operación Espora de la Guardia Civil. En ella participan varias patrullas de la Unidad de Protección de la Naturaleza y de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Desde que se puso en marcha en septiembre se han interpuesto 141 denuncias y se han decomisado más de 1.500 kilos entre Boletus y Níscalos. La cuantía de las multas oscila entre los 200 y los 1.400 euros. Acompañamos a varias patrullas de la Guardia Civil en un control de recolección ilegal de setas. Aquí, a la salida de Matalebreras, están controlando los vehículos que circulan en dirección a Tarazona y, como pueden ver, ya han decomisado las primeras setas de la tarde. Muchas veces son nacionales de otros países de la Unión Europea que vienen a España a la recogida de la uva, a la vendimiar, y que aprovechan la floración de setas para recolectar y hacer algún dinero más. Nosotros denunciamos las infracciones a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Entonces son ellos los que gradúan las sanciones dependiendo de la cantidad ilícita, si llevan permiso o no llevan permiso. Hola, ¿qué tal? Enseguida estamos en ese control policial para combatir el comercio ilícito de setas, pero antes vamos con otros titulares del día. Hace ya tres meses que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puso en marcha el enlace que conecta Soria con el AB a través de Calatayud. Durante este tiempo, las quejas a Renfe de los usuarios no han dejado de ser constantes. Denuncian que es un servicio exclusivo para empadronados y que no hay conexión horaria compatible con el tren de alta velocidad a Madrid. Esto iba a ser la solución. Soria conectada con el AB. He tenido que utilizarlo y Soria está completamente desconectada con el AB. O empiezo a viajar a las seis menos diez de la mañana, que quiere decir que me he levantado a las cinco de la mañana para viajar, o no tengo enlace. Ya ha dado comienzo la 38ª edición del Festival de las Ánimas en Soria. La gala inaugural tuvo lugar ayer en el Palacio de la Audiencia, donde se dieron a conocer las obras ganadoras del certamen de relatos. Además, se entregó la máscara de ánimas al actor, director y dibujante Javier Botet. Estos pequeños de tan solo cinco años son el futuro del club de rugby Ingenieros de Soria. Su categoría, la sub-6, no tiene problemas para competir porque son jugadores suficientes. Pero sí las superiores, para poder jugar, tienen que mezclarse con otros equipos de Aragón como unidad en la que compiten. Desde el club hacen de nuevo un llamamiento para captar jugadores. Y en cuanto al tiempo, las temperaturas tienden a subir varios grados y todavía puede haber más lluvias en buena parte de la provincia. Paralizada la construcción de los tres nuevos parques comarcales de bomberos, el equipo de gobierno de la Diputación de Soria ha explicado en comisión a petición del Partido Socialista todos los avatares sabidos y por haber desde que la Junta resolviera de forma definitiva la ayuda económica para impulsar el servicio de extinción y prevención de incendios. Hablamos del pasado 27 de febrero, pero los plazos eran ajustados y la Junta denegó la prórroga solicitada. Finalmente, se han perdido más de la mitad de los fondos concedidos, fondos europeos, FEDER, aunque la Diputación ha logrado ejecutar y justificar un millón y medio de euros. La oposición acusa directamente al presidente de falta de gestión. De lo concedido, de 3.521.731 y hemos podido justificar un millón 539.212, que hace aproximadamente un 44% del total solicitado. Sabíamos, sabíamos de antemano, lo sabía también el Partido Socialista, la dificultad de poder ejecutar estas ayudas en tan poco plazo. Lo que exigimos es que hayan tomado responsabilidades, y las responsabilidades en todo esto es del señor Serrano. El señor Serrano no tiene que tomar responsabilidades porque lo que no podemos hacer es estar pidiendo dinero si nosotros no sabemos ejecutarlo. No nos valen excusas, no nos valen excusas. La falta de gestión necesita responsabilidad y la responsabilidad en este caso es del señor Serrano. Lo veíamos antes, el enlace de Soria con el AVE de Calatayud sigue generando quejas entre los usuarios. Son muchos los que denuncian que se trata de un apaño inservible por las malas conexiones horarias con el tren hacia Madrid. Para utilizarlo tienen que estar empadronados en Soria y el servicio se limita a tan solo tres personas por tren. André Altelarrea. En tres meses, 159 usuarios han utilizado el enlace VTC que une la estación de Soria Cañuelo con Calatayud, el servicio piloto que puso en marcha el Ministerio de Transportes para conectar Soria con el AVE. Sin embargo, estos meses han sido múltiples las quejas a este servicio. Además de la limitación de tres viajeros por tren, este sistema solo ofrece dos horarios, uno a primera hora de la mañana y otro a última hora de la tarde, lo que implica que muchos usuarios no utilizan este servicio porque dicen no quieren perder todo el día viajando. Tienes que viajar una de dos o a las 5.50, es decir, te tienes que levantar a las 5 de la mañana para estar viajando durante todo el día o a las 6.30 que te deja en Madrid y no hay ningún enlace. Hace años lo que hacíamos nosotros es ir a Calatayud y dejar ahí el coche y este viernes lo que vamos a hacer va a ser ir a Calatayud y dejar el coche. Es decir, no ha servido absolutamente para nada. Desde Renfe responden a estas quejas explicando que el uso de este nuevo enlace ha sido escaso y no se ha llegado a las dos personas al día ni una persona por tren. Cifra en 159 los usuarios del servicio entre el 28 de junio y el 1 de octubre y justifica la limitación de plazas a tres viajeros por tren en la capacidad del VTC y la posibilidad de que lo pueda utilizar una persona con discapacidad funcional física. Más cosas. La Guardia Civil hizo casi 30.000 inspecciones a transportistas en la comunidad el año pasado. En ella se detectaron más de 17.000 infracciones, es decir, en el 60% de los casos hubo alguna irregularidad. La mayoría fueron por sobrepasar los tiempos de conducción. Ayer mismo les contamos la detención de un conductor en Soria por esta y otras infracciones. Las inspecciones se realizan tanto a camioneros como a conductores de autobuses. Es una labor que lo que busca es tener un sector más competitivo, más eficaz y que busca eliminar las pequeñas distorsiones y las malas prácticas por parte de algunos conductores. La mayoría de las sanciones son por conducir más tiempo del permitido. Es una parte muy importante, está vinculada al no respeto a los tiempos de descanso que tienen que efectuar los conductores. Aunque desde el sector dicen que los horarios se cumplen a rajatabla. Porque son rutas fijas y tienen horarios cerrados. Y no se pasa de horas, no se trabaja de más, no se hace horas extras porque como tenemos un tacógrafo en el cual hay que cumplir unas horas, se van a hacer las horas que están marcadas por ley. Los conductores profesionales no pueden estar al volante más de nueve horas y entre medias tienen que hacer un descanso de al menos 45 minutos. Buscar una conducción que beneficie a todos y que haga que cualquier que pase por la carretera, sea un conductor o sea un ciudadano, lo haga con la mayor seguridad. Castilla y León cuenta con más de 14.000 empresas dedicadas al transporte por carretera. Solo en lo que va de mes, el Parque Micológico Montes de Soria ha expedido casi 15.000 permisos a micoturistas. En lo que va de año, esta modalidad de permisos casi duplica a la de recolectores locales. En total, desde enero, las licencias vendidas superan las 40.000. Pero no todos los que recolectan setas lo hacen cumpliendo las normas. Desde que comenzó en septiembre la denominada operación espora de la Guardia Civil se han incautado más de tonelada y media de níscalos y boletus y se han interpuesto 141 denuncias. En total se han identificado ya a 317 personas, 145 vehículos y se han desmantelado tres acampadas ilegales. En esta operación intervienen agentes de las Unidades de la Protección de la Naturaleza que cuentan con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Hemos estado con ellos. Vale, ¿me puede abrir el maletero, por favor? Es la recreativa. O sea, tiene licencia recreativa. Estamos en la Nacional 122, a la altura de Matalebreras. Acompañamos a varias patrullas de la Guardia Civil en un control de recolección ilegal de setas en el marco de la operación espora. Buscan vehículos y furgones sospechosos que se dirigen principalmente en dirección a Tarazona. Cuando se ha puesto el dispositivo, uno de los acompañantes se ha agachado al vernos y hemos visto que detrás llevaban un parasol tratando de cubrir la carga. Hoy podían llevar 15, llevan 60. Es una infracción a la ley montes en Castilla y León. Muchas veces son nacionales de otros países de la Unión Europea que vienen a España a la recogida de la uva. Una vez se han encontrado las setas, los agentes proceden a pesarlas para saber qué cantidad han recogido los supuestos recolectores ilegales con básculas como esa que están viendo. A ver la actuación que se decide tomar, pero ya te comunico que has cometido una infracción al reglamento de recolección de setas. Las cantidades que se están aprendiendo ilícitamente varían entre los 60 y los 200 kilogramos. Las sanciones varían entre los 200 y los 1.200, 1.400 euros. Una vez que la Guardia Civil ha confirmado que se ha producido una infracción, además de decomisar las setas, el vehículo pasa a disposición de la Junta de Castilla y León. Adivinen de qué están hechos estos postres. Un pastel de boletus confitado con un crujiente de praliné de almendra y un dacuás de almendra, un bizcochito de almendra con claras. Algo diferente, algo llamativo y algo para la que la gente pueda degustar. Han oído bien, las setas ya invaden la gastronomía pastelera. Cualquier producto que tengamos de seta, de pastelería, que tenga un sabor afrutado, lo convertimos en dulce con un poquito de azúcar, lo endulzamos y luego lo transformamos en una tarta, en un pastel. No todos los hongos valen. Para el mundo de la pastelería lo que me interesa es la seta que tenga un ligero toque afrutado. Ejemplos son los boletus, los rebozuelos o las trompetillas. El queso y el chocolate son sus acompañamientos habituales, como han comprobado en esta demostración en Olvega. Lo que se trata es que la gente vea, que saque ideas, que las aporte a su cocina y que pueda hacer cosas con seta. Al probarlo convence. Es la mejor demostración de que la idea funciona. Cocineros, hay alguien que hace alguna cosita con setas en plan dulce, pero yo, pasteleros y amigos míos pasteleros, conmigo se ríen, ¿no? Y dice, pero Carlos, ¿qué ideas tienes? No, como, eres la bomba. Innovación en la gastronomía micológica para seguir potenciando el turismo en este sector a través del paladar. Las empresas de turismo de Soria han podido conocer en qué consistirá la próxima edición de Intour Negocios, una jornada para profesionales del turismo de interior que se celebra el 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. En ese encuentro se han puesto sobre la mesa las altas expectativas de un año en el que los expertos apuntan a cifras récord de visitantes. Todo nuestro turismo de interior, es verdad que estamos en una provincia que cuenta con todo eso. Tenemos propuestas culturales, tenemos propuestas de naturaleza y ahora, bueno, pues también tenemos esa propuesta de Star Life. Este año ya apuntaba que este año 23 puede ser un año de récord, no solamente superar las cifras prepandemia, sino alcanzarnos a la mejor cifra de turistas que hemos tenido en España. Luz verde a la licitación del proyecto del Centro de Acogida y Protección Internacional de Soria. La obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses, movilizará casi 16 millones de euros y generará más de 30 puestos de trabajo directos. La fecha de presentación de ofertas termina el 20 de noviembre. Además, el Ayuntamiento busca renovar a través de una nueva convocatoria de ayudas el alumbrado de la ciudad. Se empezará por las zonas menos eficientes, los márgenes del Duero, el Parque del Castillo, la Dehesa y la zona de Fuente del Rey. Estiman que con esta estimación se conseguirá un ahorro del 71%. Abordamos prácticamente el 25% del plan de iluminación de toda la ciudad, al que tenemos que sumar lógicamente lo que ya ha ejecutado, como digo, en travesías y en Arboleda, que no la incluimos porque ya está con el proyecto de Arboleda o en lo que ya desarrollamos en el Casco Viejo, pero planteamos de ese entorno a los 10 millones de euros de proyecto total de sustitución de la iluminación, una convocatoria de ayuda de 2 millones y medio de euros. Es imagen de esta mañana arrancado el montaje de la iluminación navideña de la capital. La primera decoración en aparecer ha sido la estrella de la Plaza Mariano Granados. De esta forma, el desfile de las Ánimas del 31 de octubre contará con un ambiente más propio de un 31 de diciembre. Garray se prepara para una nueva edición del Samaín. Tendrá lugar como marca la tradición el 31 de octubre. El objetivo es continuar con el crecimiento de una festividad que este año cuenta con la novedad del Interkeltoy, en el que integrantes de varios países van a mostrar la cultura celta desde diferentes perspectivas. Todo ello bajo el hilo conductor de Numancia. El Samaín es el día 31 de octubre, termina el año celta. Y en esta noche los pueblos llamados celtas también celebran el fin de la cosecha, el fin de las guerras, que los guerreros vuelven a la ciudad de Numancia. Queremos traer diferentes aspectos de la cultura celta a Garray en esta fecha tan señalada, cuando los celtas celebraban el, como bien ha dicho María Ajo, el final del año. Entonces, cada país, como digo, trae una cosa, o cada región trae una cosa, y Numancia, en este caso, pone la historia y la tradición. Es un espectáculo itinerante que ha cautivado a niños y no tan niños de diferentes generaciones. Y lo sigue haciendo. El circo se adapta a los tiempos entre prohibiciones, cambios de tendencias y un público cada vez más fascinado por la pantalla de un móvil. Hoy en De Tú a Tú, la vida en una fábrica de ilusiones. Es una familia sobre ruedas, la sexta generación de los Gotani. Una vida nómada donde no falta la escuela móvil, donde entre espectáculo y espectáculo los más pequeños piensan si continúan con la tradición familiar. Aquí nosotros tenemos que tener preparada un aula móvil y una caravana o lo que sea para maestra o maestro, depende del caso. Hacemos la petición al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación evalúa que efectivamente eres un circo que recorre España y que está todas las cosas en regla y te asigna un maestro. Es parte de la vida cotidiana entre destino y destino. Allí donde el circo, a pesar de las modas, de los cambios de tendencia, sigue generando expectación. Los chavales y los niños se quedan así con la cara, como ven tantos camiones y demás. Los niños así llamativos, pintados y eso, se quedan un poco sorprendidos. Y luego cuando estás montando, viene mucha gente a ver el montaje. Un arte escénica que se ha adaptado a las normativas, como la prohibición del uso de animales. Todos los lobbies animalistas, que tanto se llenaban la boca, que nosotros vamos a ayudar, o sea, no sé, no me aguanto. Nosotros no hemos visto a nadie que nos haya ayudado a la transición de ir sin animales. A pesar de su imagen bohemia, de puerto en puerto defienden su profesionalidad y reivindican su peso en el ámbito cultural. Y nosotros colaboramos con varias escuelas de circo de aquí en España, que a veces nos mandan determinar a los artistas, que si pueden encajar con lo que tenemos nosotros, pues van haciéndose y vienen aquí. No todo sucede bajo la carpa. Vemos también una labor en la trastienda que cobra sentido en la mirada de un niño, porque los tiempos no han cambiado tanto. Hoy comenzamos el tiempo de deportes hablando de rugby del Club Ingenieros de Soria, que sigue buscando chicos y chicas para su cantera. Les faltan jugadores, sobre todo en las categorías superiores. Mantienen durante todo el año las jornadas de puertas abiertas para facilitar la incorporación de nuevos participantes a su escuela. Aunque parezca complicado... No, llevar el balón es facilísimo. Y nos lo dicen ellos de tan solo cinco años. Es aquí. No es redondo, redondo, ¿no? No. Este año son más de 15 los niños en categoría sub-6 que entrenan al rugby en la Escuela de Ingenieros. Porque juegan a muchos juegos. Cada día hay más. Ya ves qué pila de niños tenemos. Algunos, como Eneco o Alba, llevan casi seis años entrenando. Hicieron puertas abiertas y entonces lo probé y me gustó. La gente y los partidos y la amistad que haces. Es el objetivo que persigue este club. Llenar su cantera de jugadores para nutrir a las categorías superiores. Sigue siendo un deporte desconocido y aquí en Soria sí que lleva habiendo muchos años. Se cumplió el 25 aniversario del año pasado. Pero bueno, es que en Soria hay mucho deporte. En Soria nos falta gente, pero nos juntamos con gente de Tarazona, Zaragoza. Aún así, la Escuela de Rugby mantiene a todos sus equipos en competición. Pequeños tienen diez torneos este año y ya he compitido en el año pasado y este año seguiremos compitiendo. Y para los que dicen que se trata de un deporte muy lesivo. No suele haber lesiones graves. Desde el club lanzan un llamamiento a padres y a jóvenes para que prueben este deporte y se olviden de los tabúes que lo rodean. Golmayo celebraba la quinta edición de la subida al palillo. Medio centenar de participantes recorrieron los 12 kilómetros de una prueba que cuenta con 400 metros de desnivel positivo. El Club Desafío Urbión fue el gran triunfador con un podión integrado por sus atletas con victoria final de Paquito Alonso. En la prueba femenina, Begoña Peña llegaba en primera posición a la línea de meta con mucha ventaja sobre sus perseguidoras. Es una distancia muy corta y cualquier detalle cuenta. Y bueno, pues cuando estamos al mismo nivel, como decía, pues puede pasar cualquier cosa. Será la primera vez que la corría. La verdad que me ha gustado mucho, pero sí que se me ha hecho un poquito larga. La subida, hasta que subes arriba del todo, se hace largo. Nos conoces y te sobran motivos para elegirnos. Mantenemos nuestras oficinas y abrimos nuevas. Atención preferente a mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Potenciamos la inclusión financiera con 57 puntos de atención por oficinas móviles. Un equipo profesional que te comprende. Horario de oficina de 8 y media a 14 horas. Caja Rural de Soria. Contigo, donde estés. Vamos ya con la previsión del tiempo que nos espera en las próximas horas. La comarca del Moncayo amanecerá y anochecerá con el cielo nublado. Unas nubes que se irán oscureciendo durante la tarde. Similar panorama en el campo de Gómara, con cielos cubiertos durante todo el día y algo de lluvia a lo largo de la mañana. Más despejada tendremos la zona de tierras altas, aunque con temperaturas, eso sí, idénticas a las del resto de la provincia. Unas temperaturas que serán más frescas en Almarza, donde soplarán vientos de componente oeste. Y como les contábamos, las precipitaciones se concentran en la comarca de Pinares. Aguas durante todo el día, tanto en Montenegro de Cameros, Salduero, Duruelo, Vinuesa, Cobaleda, Navaleno, Cabrejas y también en San Leonardo de Yagüe. Valores más altos los previstos en la ribera del Duero Soriana, con mínimas en torno a los 11 en Langa y 10 en San Esteban, un poco más bajas, eso sí, en El Burgo, y máximas de hasta 18 grados y alguna precipitación en la mañana. Misma situación en la comarca de Almazán e incluso un poco más altas en el sur de la provincia, con hasta 19 grados en Santa María del Huerta y Monteagudo de las Vicarías. En la capital, miércoles, con temperaturas algo más altas respecto a hoy, cielos nublados, pero sin alerta por lluvias o tormentas. Aunque a partir del jueves vuelven unas lluvias que irán perdiendo fuerza a lo largo de la semana. Las temperaturas también serán más bajas, 6 grados de mínima hasta el sábado y con un descenso en las máximas. El viernes apenas llegaremos a los 14 grados. El Festival de las Ánimas abre el telón de su 38ª edición, gala inaugural en el Palacio de la Audiencia, que pueden ver hoy en la 8 Soria, presentada por el actor soriano Alberto Molinero. Una velada para dar a conocer las obras ganadoras del concurso de relatos cortos de terror y fantasía, que ha contado con récord de participantes con 678 obras presentadas. Además, el actor, director y dibujante Javier Botet, con una filmografía de casi 40 películas, recogía otro de los galardones. Es un placer que me agradezcan de esta manera el trabajo que vengo desarrollando toda la vida por placer. Ya es una suerte enorme poder dedicarme a algo que, de manera natural, me ha apasionado toda la vida. La fantasía, el terror, todo lo que conlleva esos mundos y esas criaturas. Hay un programa de actividades muy completo y durante estos nueve días vamos a inundar la ciudad con los mejores relatos de terror de todos los tiempos, para poder hacer más visible el universo del terror. Relatos de terror que, por cierto, también van a poder seguir aquí en la Ocho Soria, desde mañana miércoles y hasta el viernes, pasada la medianoche. Hoy nos despedimos con imágenes y sonidos del concierto que el grupo Fibula Ensemble ofreció anoche dentro de esa gala inaugural del Festival de las Ánimas 2023. Gracias por estar ahí y, ya saben, pueden seguir la actualidad de Soria y provincia en nuestras redes sociales, página web y en eldiasoria.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!